Ante el avance que ha experimentado en la región de Los Lagos el índice de contagios, en la comuna de Maullín sus autoridades llamaron a la población a cuidarse y a ser responsable con las medidas de prevención. Lo anterior debido a la gran cantidad de gente que ha sido sorprendida paseando en el borde costero. Está yendo a paseo, a hacer deporte, y eso es algo que es lamentable porque no responde a las medidas que se están solicitando de parte de la autoridad. Por eso es que yo he hecho una petición expresa al general encargado de este territorio, de este macro territorio, para que se prohíba la actividad en el borde costero con fines recreacionales. Esa solicitud está en marcha, esperemos que ojalá sea acogida, porque además nos encontramos con que estamos próximos a un fin de semana largo y no queremos tener gente en nuestro borde costero. El jefe comunal señaló que como efecto colateral de la pandemia habrá también problemas sociales, ante lo cual se han impulsado una serie de acciones. Y por eso es que a través de nuestro departamento social hemos generado un equipo de trabajo donde profesionales del área social van a estar a cargo de cada uno de los sectores de la comuna. Estamos poniéndonos en contacto con nuestros dirigentes para que a través de ellos también podamos hacer consultas y cada una de estas personas la idea es que tenga un contacto estrecho con estos territorios. Obviamente contacto remoto a través de redes sociales, a través de teléfonos y de esa manera ir atendiendo las distintas dificultades que se aparezcan. En relación con la pesquisa de casos sospechosos, se confirmó que hay una familia en cuarentena debido a una persona que llegó portando a la enfermedad. Con esta enfermedad y esta patología, por lo tanto se está haciendo la investigación en este momento de parte de epidemiología de la Seremia de Salud, de todos los contactos que tuvo esta persona en la localidad, contactos estrechos para que una vez confirmado la contactabilidad se haga la información de parte de la Seremia para indicar las medidas de cuarentena obligatoria que van a tener que acceder estas personas. En cuatro puntos de la comuna se están aplicando controles sanitarios durante los siete días de la semana con apoyo de personal municipal, salud y carabineros. Haciendo la labor de control también vehicular con el objeto de que las familias hagan este control sanitario con el objeto de que se toman la temperatura, se consultan algunas cosas y puedan seguir el rumbo. ¿En cuanto a la sanitización sigue? La sanitización efectivamente sigue. Se está realizando por distintos sectores de la comuna durante todos los días. Sobre todo la parte más concurrida de los sectores. Estamos hablando de terminales de buses, la parte de los embarcaderos de las lanchas, las barcazas, acceso al banco, hospital, municipio. Todo lugar donde haya afluencia de público se está trabajando con los equipos de sanitización del municipio. Mojín es una de las comunas turísticas en el sur de Chile. Actividad que por ahora y mientras dure la contingencia, se mantendrá en pausa para así poder acentuar la seguridad y evitar contagios.